El guirre atado, me quiere silenciado Como de costumbre, yo me siento ignorado Yo nunca voy a cambiar, nunca me voy a voltear Como todos ellos Yo nunca voy a cambiar, nunca me voy a voltear Como todos ellos Con todas palabras, no quiero escuchar más Porque ella me da muchas ganas de vomitar Yo no quiero ser un pago como los demás No me gusta esta rutina, yo prefiero repugnar Repugnar Yo nunca voy a cambiar, nunca me voy a voltear Como todos ellos Yo nunca voy a cambiar, nunca me voy a voltear Como todos ellos Yo nunca voy a cambiar Yo nunca voy a voltear Como todos ellos Yo nunca voy a cambiar, nunca me voy a voltear Como todos ellos